Desde 1998 es conductora de El Noticiero de Santo, conducido junto a Santo Biasati, hasta el 27 de febrero de 2004, día en que deja de emitirse El Noticiero. Como parte de las renovaciones de noticieros del canal, nace El Noticiero del 13, luego renombrado Noticiero 13, y es acompañada en la conducción por Luis Otero, quienes siguen desde 2004.